¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Sino Martínez, está usted en su programa favorito, su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de los niños distraídos, esos niños que andan de arriba para abajo y que eso les ocasiona conflictos en la escuela, en la casa, porque son niños con mucha actividad, niños que aprenden muy rápido, quizá que ya están en la cosa que sigue, muy acelerados. Vamos a platicar un poquito de ellos, vamos a tratar de comprenderlos, cómo actuar frente a ellos, cómo ayudarles también para que aprendan de manera más fácil. Todo esto lo vamos a platicar, así que acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, hablando de estos niños distraídos que ya hay que tomar en cuenta algo. Decimos distraídos porque están de repente con la atención hacia un objeto, un juguete, y de repente ya están con otra cosa, y de repente sus actividades son así tantito acá, tantito allá, y son niños que nosotros decimos distraídos. Sin embargo, muchos estudios nos han demostrado que esos niños distraídos realmente son niños muy inteligentes, niños que aprenden muy rápido, y esto lo podemos ver en las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cómo aprendía en la escuela antes que tenía que estar memorizando las cosas y repitiéndolas una y otra vez? Y que por si no fuera poco, después de la escuela en casa, teníamos que estar escribiendo hojas y hojas planas y planas de algún conocimiento que se nos intentaba transmitir. Pero que hoy en día los niños ya no son así. Es aburridísimo para los niños aprender de esta manera. Ellos, diles una vez lo que les quieres enseñar y lo aprenden inmediatamente. Ya la siguiente vez ya están buscando cómo mejorar la idea, cómo aplicar lo que aprendieron, cómo aprender otra cosa. Ya los niños hoy en día son muy acelerados. Eso hace que nosotros pensemos que son niños hiperactivos o distraídos o descuidados, y nos hace pensar que los niños son menos inteligentes, que los niños les ponemos algunos nombres como que tontos o de lentos aprendizaje. No, 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 para nada. Los niños hoy en día son más astutos, más inteligentes, más rápidos que nosotros. El ejemplo más claro está en una tecnología. Cuando tienes, por ejemplo, un nuevo celular, que uno apenas entiende ese nuevo celular y que cómo se usa y que cómo hace una llamada o hace un mensaje, los niños de 6 años, 7 años inclusive, muy pequeñitos, agarran el celular y nos enseñan a nosotros. Es decir, ellos ya tienen ese aprendizaje, ¿verdad? Ya nacieron con ese don de aprender las cosas y entenderlas, pero al momento antes, que es inclusive de que nosotros les enseñemos ellos con el simple hecho de tener el celular y ver cómo responde a su tacto, qué hace cuando le pica el celular. Bueno, pues esos niños aprenden así, de manera muy inmediata. Y entonces ya es necesario que nosotros cambiemos también la forma en cómo les enseñamos. Ya no les podemos poner a hacer planillas, por ejemplo, porque es muy aburridísimo. Ya no puedo ya usar parábolas, historias, cuentos, cosas que le tomen mucho tiempo para enseñarle un aprendizaje. Entonces, hay ciertos consejos que debemos de seguir. Por ejemplo, si le vas a enseñar algo a un niño, tiene que ser de manera concisa y directa, rápido. En lugar de darle una historia muy larga de un aprendizaje, debes decirle así concreto. Por ejemplo, come verduras, te va a hacer bien. No, no comas mucha carne porque eso te va a hacer que te duele el estómago. Nada de decirle, mira, es que si la carne viene de no sé dónde, si comes muchísima y esto o lo otro. No, no, no. Rápido, a lo que vas, directo, conciso, hay que transmitir ese mensaje porque el niño ya hoy en día se distrae muy rápido. No es que no te ponga atención, es que lo que le quieres decir, ya lo aprendió. Y es aburrido estarte escuchando mucho tiempo más. Y eso pasa en las escuelas hoy en día. Muchas escuelas no se han actualizado a este nuevo pensamiento de los niños, que es más rápido. Y todavía tienen métodos de enseñanza muy antiguos y eso les genera un conflicto. Entonces, hay que asegurarnos que si nosotros seleccionamos una escuela para nuestros niños, la escuela tenga métodos técnicas de enseñanza que sean apropiadas para los niños de hoy. Que sean rápidas, que envuelvan un poquito lo de la tecnología, las nuevas relaciones sociales que mantenemos, acuérdense que nuestra sociedad no es la misma que hace 10 años. Los valores, por ejemplo, se han perdido muchos, otros nuevos valores entran, por ejemplo, ¿no? En el caso de la seguridad en internet, ¿qué puedes publicar en internet, qué no puedes publicar en internet? Tienes que tener tú también algún tipo de comportamiento diferente al que tenemos hace 10 años. Entonces, vamos a dar algunos consejos para que puedas interactuar con esos niños. Ya dimos el primero, que es lo que le tengas que enseñar de irlo rápido, conciso, directo, sin darle rodeos al asunto. Número dos, cuando le digas algo a un niño, díselo mirándolo a los ojos, para que precisamente él sienta esa relación, ese canal de comunicación. Muchas veces ya utilizamos el celular para hablar con los niños. Por ejemplo, los niños que van a la secundaria, los adolescentes que van a la preparatoria, ya para decirles, oye, sé responsable, haz tu tarea, etc. Muchas veces lo hacemos por teléfono. ¿Qué autoridad le puede dar un teléfono? Lógicamente, el niño no se va a sentir a gusto, el niño no le va a hacer caso a su celular. Sin embargo, si yo se lo digo de frente a la hora, no sé, en que comemos juntos, le digo, oye, para mí es muy importante que tú le eches ganas a tus estudios. Se lo digo yo, de frente, mirándole a los ojos, eso es importantísimo. Hay que mantener ese tipo de comunicación, es otro consejo. Ahora, cuando los niños son pequeños, desde pequeños hay que enseñarles que precisamente todo tiene un lugar, todo tiene un momento. Los niños, por ejemplo, están aprendiendo todo. Lo que ven y lo que no ven lo están aprendiendo. Porque, por ejemplo, si hay una pelea en casa y el niño, pues, decimos, anda por allá jugando, no es cierto. Los niños andan escuchando, andan observando, andan aprendiendo. Y, bueno, pues, nosotros también tenemos que aprender que hay un lugar para resolver conflictos y no es en frente de los niños. Pero, bueno, los niños también hay que enseñarles eso, que todo tiene un lugar. Por ejemplo, para estudiar debes de tener un escritorio, para dormir tu cama, para comer la mesa. Porque si nosotros le permitimos a que el niño vaya a la cama y haga lo que quiera, por ejemplo, se ponga a leer, a jugar videojuegos, a estudiar, a comer, etcétera, todo en la cama. Cuando él llega a la cama, su cerebro le dice, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer lo que queramos. Tenemos muchas cosas que hacer. Y entonces empieza a distraerse. Pero si tú le enseñas que la cama es únicamente para dormir, el escritorio es únicamente para hacer tareas, y así sucesivamente. Cuando llega a la cama, su cerebro le va a decir, ah, voy a dormir, y se duerme. Cuando le dices, llega al escritorio, su cerebro le dice, hay que hacer tarea, y la hace. Entonces hay que enseñarle que cada cosa tiene su objetivo, tiene su meta, es para hacer ciertas tareas. Y eso evita que el niño se distraiga. Porque sí, exactamente, si nosotros le ubicamos bien sus estaciones de trabajo, las cosas que tiene que hacer en cada lugar, y los tiempos muy importantes, pues entonces el niño ya tiene una guía, ya tiene algo a qué seguir, para saber que en tal hora, por ejemplo, se estudia, a tal hora se levanta, a tal hora se duerme, y en tal lugar se hace qué cosa. Entonces, eso es muy importante para que el niño no se distraiga, y así puede enfocar, por ejemplo, su atención en la escuela, que sepan que en la escuela es para estudiar, que ya después de la escuela va a tener un tiempo de recreación, va a tener un tiempo de diversión, va a tener un tiempo de relajarse, o de hacer ejercicio, que también es importante. Entonces, hay que enseñar a los niños su momento, su lugar, hay que enseñarles rápido, directo, conciso, y sobre todo hay que estimular con algunos juegos o algunas actividades que abarquen su razonamiento, que abarquen su pensamiento por completo, es decir, juegos complejos como el ajedrez, las damas chinas, la memoria, por ejemplo, que también van a estimular precisamente esa concentración, que no esté pensando en todo a la vez, sino que su pensamiento se concentre como un rayo láser en una sola cosa, y después de que ya termine esa tarea, se pueda concentrar en otra. Esos son algunos consejos para tratar con los niños, que decimos entre comillas, ¿verdad?, niños distraídos, y que después se andan diagnosticando incorrectamente con déficit de atención y demás cosas, ¿no?, hiperactividad. Bueno, vamos a dar una fórmula, ¿qué le parece para esos niños que están en esa situación, de que se catalogan como niños distraídos, regresando del corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, amigos, pues entonces, esos niños que están aprendiendo de todo, que están siempre escuchando, viendo, tocando, etc., pues lógicamente ese proceso de aprendizaje, de memoria, de crecimiento, gastan nutrientes. Y si el niño no tiene nutrientes, pues lógicamente su aprendizaje va a ser deficiente, su actividad va a ser deficiente. Necesitamos darle cosas que lo nutran para que el cerebro, al momento de aprender, que gasta mucha energía, gasta muchos carbohidratos, gasta muchos aminoácidos, gasta muchos minerales, solamente en el desarrollo mental. Ahora imagínense en el desarrollo físico que crecen, que decimos, bueno, no le compro ropa mucha de una vez porque me la deja toda cada ratito. Entonces, hay que darles muchos nutrientes para asegurarnos que su desarrollo mental y físico siempre va a ser el adecuado. Y sobre todo, para esos niños que ya tienen ese diagnóstico de que son niños distraídos, son niños con algún déficit, algún trastorno de atención o con mucha actividad, esos niños necesitan más nutrientes en particular. No hay que sedarlos porque lo que vemos con la medicina alópata es que al contrario de estimular su desarrollo, los sedan, los atolondran para que sean más tranquilos. Eso es incorrecto. Nosotros vamos a hacer lo contrario, nutrirlos para que puedan desarrollarse y puedan llegar a un estado de madurez que precisamente les permita concentrarse más en lo que es importante, saber distinguir lo que es bueno, lo que es malo y demás. Necesitan una fórmula, un nutriente especial y es la que sigue. Vamos a considerar plantas importantes en esta fórmula para su desarrollo físico y mental. Entonces, comenzamos con romero. Es la primera planta que es excelente para la memoria, para los huesos, los músculos, muy bueno el romero. Torongiles, para la salud emocional, que los niños no solamente aprenden algunas asignaturas matemáticas, inglés, etcétera, también aprenden cómo comportarse, que es una amistad, por ejemplo, que es una figura de autoridad. También aprenden cosas sociales, emocionales. Entonces, el toronjil es excelente. Mirto rojo, muy importantísimo el mirto rojo. Y también pata de león. Esas son las cuatro plantas que vamos a utilizar. Vamos a brindárselas como té. Agua de uso, para que se tomen un litro al día. Y cápsulas, polen de flores, que para la concentración, los que no se pueden concentrar, siempre están perdiendo la atención. El polen de flores es excelente. Vamos a utilizar jalea real liofilizada. La jalea real que va a estimular mucho su desarrollo. La regeneración celular también, el sueño, muy importante. Y aceite de hígado de bacalao, para niños. Hay cápsulas especialmente para niños. Entonces, hay que tomar una cápsula de cada una tres veces al día, antes de los alimentos. Y vamos a tomar su té como agua de uso, un litro al día. Ahora, si el niño no está identificado con algún problema de déficit de atención, o que vemos que no tiene algún problema, que realmente es muy distraído, muy hiperactivo, de todos modos, estos nutrientes son importantes. La única diferencia es que en lugar de tomar las cápsulas tres veces al día, se las podemos dar nada más para prevenir, para mantener, para estimular su desarrollo una vez al día. Una vez al día es suficiente en el desayuno las cápsulas y su té como agua de uso. Si ya queremos brindárselo como un tratamiento, entonces las cápsulas sí son tres veces al día. Esa es la fórmula, amigos, para que sigan esas sugerencias. Se las hago, pues, para los niños pequeños que inician su etapa escolar. Entonces, la pueden tomar a partir de los seis, siete años, no hay ningún problema. Es una fórmula para niños o inclusive para los que ya están en la universidad. También se distraen mucho y eso es porque las bases fueron incorrectas. Pero bueno, hay tiempo de corregirlo. Entonces, vamos a brindarle los nutrientes para todos los pequeños, adolescentes también, o adultos jóvenes que tienen ese problema de que no logran concentrarse. Bien, amigos, les recuerdo, participen en nuestra página de internet, participen en el chat. Ahí tenemos todos nuestros temas de los que hemos estado platicando. Tenemos convocatorias a nuestros eventos y mucho más. La página es radiolavozdelangeldetusalud.mx Y recuerda que puedes seguirme en la página personal, en la página que tenemos de Sinue, asesor herbolario. Ahí estamos también subiendo videos y más información. Amigos, un placer. Nos vemos la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La página es la página de 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 la página CC por Antarctica Films Argentina